Se lo enviamos, dice más o menos así en breve Porque dice Que en Hermosillo le zapatea bien vasito 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 La gente de Guaymas, la gente de Cananea, la gente de Guafriata Beto, hay monitores Hay monitores A mi copa Oscar que es el reparto para el copa Copa Guillermo, pa' Copa Alejandro, los padres, saludotes Arriba la H viejo Voy a los papuxi Voy a los papuxi ¡Vamos! 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 ¡Vamos!